Cápsula espiritual con Diana Mendiola Alimentando tu alma y creciendo en el espíritu Cápsula espiritual con Diana Mendiola La palabra hipócrita tiene una raíz que traduce en latín payaso La hipocresía llega del deseo de esconder de los demás motivos reales o los sentimientos La hipocresía no es simplemente aquello que se defiende o aquello que se hace Sino que también es la falsedad que demuestra una persona El hipócrita pretende que se vea la grandeza y bondad Que construyó en base a apariencias Se propaga como ejemplo Pretendiendo o pidiendo Que se actúe de la misma forma Que él actúa o que ella actúa Es más Busca que se glorifique su opcional Aunque sus fines y logros Estén alejados De la realidad Hemos buscado siempre Como Caer bien a todas las personas que nos rodean Y terminamos Convirtiéndonos En unos payasos De los que con el tiempo Aunque hagamos todo para mantener la máscara Ella se cae Por sí sola La mayoría de los seres humanos Buscan en la tierra Un trabajo donde se sienten bien Iglesias donde se sienten bien Un lugar donde se siente bien Que sea querido Que sea amado Que sea aceptado Que sea admirado Todos buscamos De una u otra manera La aceptación De las personas Pero llega un momento En el que La manera propia Y original Con la que el eterno te creo Sale a flote Y se deja sentir Y empezamos entonces A incomodar A los que están a nuestro alrededor Muchas personas Dejan morir La originalidad Como Dios los creó Para convertirse En la copia De lo que los demás seres humanos Esperan de él Fuiste creado Único y especial La forma como te crearon La forma como eres La forma de expresarte La forma como piensas Todo eso Es único y especial No hay nadie en la tierra Que vea como tú No hay nadie en la tierra Que piense como tú Te encontrarás personas Que tienen ciertas cosas Parecidas a ti Pero que no son iguales ¿Por qué? Porque de nosotros Se hizo una Una vasija única E irreemplazable No puede nadie decir Bueno Se murió Julano Pero que era Zutano Que es el mismo No Eres una persona Tan especial Aún en esas cosas Y en esos defectos En esas áreas De tu cuerpo Que a ti no te gusta Lo creó El eterno Para ti Ese gusto Que quizás no es popular Esa manera de vestirte O esa manera De peinarte O ese gusto Para escoger Los colores En las telas Como te quieras vestir Eso te lo entregó Dios a ti Y no hay otro La única manera Que tú tendrías Sería Deshacerte Y volverte A crear Porque la forma Como Dios te creó Está dentro De ti Ese carácter Esa forma De expresarte Esa manera De ver las cosas Todos esos son Detalles Que el eterno Puso En el mismo instante Que con amor Te estaba creando Busca Mantenerte Original Busca Mantener Todas esas cosas Maravillosas Que te hacen Distinto A los demás Hablar Como los demás Hablan Simplemente Va a ser Que te parezcas A lo común Y no siempre La mayoría Tiene la razón Cuando enviaron Los espías Moisés Para que revisara La tierra prometida La mayoría Dijo No es No es el lugar Que nosotros Podemos llegar Allá hay gigantes Las opiniones De Josué Y de Caleb Eran parecidas Pero cada uno Observó la tierra Desde un punto Diferente De tal manera Que los otros Diez Que no habían Querido Ver la tierra Prometida De la manera Que el eterno Les había prometido Les había entregado Quisieron Apedrearlo La originalidad La originalidad Es parte De nuestro ser Ese ser Que el eterno Nos entregó Y de la manera Maravillosa Que nos hizo Para que su nombre Fuesen glorificado En cada hombre Y en cada mujer Original Está la mano Creadora Del Dios Todopoderoso Que no nos hace Como creo a otros Que nos hace Idénticos Como él quería Que nosotros Juegamos No busquen La mediocridad No traten De ser Como los demás Son ¿Qué tiene De maravilloso Ver A una persona Repetida La misma Personalidad En todas Las personas Es maravilloso Y Muy hermoso Poder Ver en ti La persona Real Que Dios Te hizo Con tus detalles Con lo que te gusta Como te gusta Perlinarte Como te gusta Vestirte Los colores Las cosas lindas Que Dios puso En tu vida Poderlas gozar Y poderlas disfrutar No todo el mundo Las tiene Dios te las entregó A ti Las copias Son aburridoras Repetir La misma historia Repetir El mismo Personaje Es terrible Poder ver La copia De una persona Que No es Tan maravillosa Como tú Nos impide Esa Triste apariencia Poder ver Aquella mujer Aquel hombre Original Que no habla Porque otro Le dijo Cómo hablar Sino que habla Y se expresa De la manera Que tiene dentro De la manera De la manera Que siente Por dentro Es maravilloso Poder ver A una persona Y poder decir Esa persona Es así Es así Es así Tiene mal genio Se enoja por esto Le gusta esto No, 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 no Si le vas a regalar eso A Zutano O a Mengano No le va a gustar Porque a él le gusta Esto, esto Y esto Y eso forma Una persona Única Y original Tu forma de pensar Es única No la vendas Por palabras Afirmativas No la vendas Simplemente Por el aplauso De la gente No mates El original Maravilloso Que Dios hizo contigo Y que cuando Te presentas Delante de su presencia Original El pule Y coloca Mucho más brillo A esa Hermosa creación Que hizo de ti Te invito Para que seas Original Y dejes De vivir Una vida Aparente Simplemente Por recibir Los aplausos De los demás Shalom, shalom Esto ha sido Una cápsula espiritual Con Diana Mendiola Alimentando tu alma Y creciendo en el espíritu Más cápsulas espirituales En Diana Mendiola Punto com Más cápsulas espirituales Amén Más cápsulas espirituales Más cápsulas espirituales Gracias.